de hacer un video de cómo detallar los pisos de concreto pulidos una vez que ya están sellados ya que me han estado pregunte y pregunte cómo le hacemos y mira me tocó este caso entonces vamos a comenzar nuestro primer paso en estos casos es siempre hacer una limpieza del piso aquí nos estamos ayudando con máquina hawaiana, abundante jabón, estarle echando agua y un cepillo verde el cual te va a facilitar bastante el trabajo una vez que ya le hayas dado a todo el piso parejito hay que lavarlo con la karcher y dejarlo que seque y al día siguiente regresamos a calafatear y aquí como repostero mira lo estamos calafateando con una mezcla especial que preparamos con pigmento arena sílica y cemento si no sabes cómo prepararlos te voy a decir básicamente cómo se prepara en una carretilla hay que poner dos partes de arena sílica una parte de cemento y pigmento al gusto en este caso como lo queremos bien bien negro estamos aplicándole cuatro vasos aproximadamente de los que son de 250 mililitros y lo puedes acuérdate agregarle copolímero o sellador como lo conocen sellador blanco para que tenga una mejor adherencia hay productos muchos más especializados pero si no los tienes puedes usar sellador básico lo que sí cargadito de cemento y antes de calafatear puedes poner cola de rata en tus cortes esto acuérdate que te ayudará a no gastar tanto material y va a cumplir el efecto amortiguador que estamos buscando una vez que hayas hecho esto terminado todo tu calafateo te recomiendo también cualquier elemento previo a sellar como lámparas en el piso o cualquier cosa que se pueda manchar encintarlo mira aquí si te fijas del lado derecho ya tenemos los cortes calafateados ve que bien queda ese material con arena sílica acuérdate es importante que sea sílica ya que la de río suele desgranarse mucho más y la arena sílica tiene mucha mucha más resistencia mira ve esta postalita que te voy a dejar encintadito ya con su arena sílica y ahora sí como no a batir nuestro sellador con pigmento que no es otra cosa que a nuestro sellador acrílico agregarle pigmento aquí lo estamos batiendo con un batidor especial pero si no lo tienes puedes utilizar un palo o una varita lo que tengas para dejarlo bien bien batidito y ahora sí una vez que esté totalmente incorporado el pigmento con nuestro sellador aplicar nuestro sellador citó con rodillo y brocha los recortes acuérdate no manchar irte despacito con buena letra como ya sabes y te dejo el vídeo para que los sigues disfrutando y 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 de ese piso feo sin esperanzas mira lo que es que se veía sucio plancoso sin vida sin color mira este es nuestro resultado acuérdate sellador con pigmento nada difícil dificultad mínima puede hacerlo usted mismo lo que sí acuérdate que el sellador huele bastante fuerte para que no te vayas a quedar ahí adentro bueno espero les haya gustado este vídeo un poco corto pero creo que bastante claro que estén muy bien y nos vemos hasta la próxima adiós adiós